Las autoridades de salud hicieron un llamado este lunes para que la población acuda a cumplir su esquema de vacunación. Esto porque afirman que es necesario que estén todos protegidos ante otras enfermedades que no están erradicadas. Estamos en medio de una pandemia y claro que no tenemos que abocarnos mucho a lo que es la atención de la pandemia. Pero hay cosas muy importantes que no se deben descuidar como los programas de vacunación. Entonces, en ese sentido, siempre es importante porque al final las vacunas es un acto importantísimo de prevención para muchas otras enfermedades. Cuando ya tengamos la de COVID, pues será para COVID, pero hay muchas otras enfermedades que no es que ya están erradicadas o eliminadas del mundo. Siempre hay un riesgo y si los niños y los adultos y los adolescentes no tienen sus esquemas de vacunación al día, también corren un riesgo incrementado de no solamente padecer la enfermedad de ellos, sino de tener brotes o epidemias a nivel nacional. Así que hacemos un llamado para que por favor pongan al día sus esquemas de vacunación, siempre pues siguiendo todas las indicaciones, ¿verdad?, a la hora de ir a los establecimientos de salud. Pero sabemos que eso es un riesgo-beneficio que siempre va a estar a favor de la vacunación. Y un llamado también especial para todo lo que es la vacunación del papiloma humano. También que lleven a las niñas de 10 años para la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano, ya sean a los cebais o bien al vacunatorio. También las niñas que recibieron la primera dosis deben aplicarse una segunda para completar su esquema y tener la protección contra cuatro virus de papiloma, que es el causante del cáncer de cervix, uno de los cánceres más comunes entre las mujeres en el país. Según el protocolo, la vacuna debe pasar al menos seis meses luego. El grupo meta de este año son 35.828 niñas que cumplen 10 años en el 2020. De este grupo, recordemos que son dos dosis. Solamente se han aplicado la primera dosis un 15% y la segunda dosis un 38%. Para que la inmunización que brinda la vacuna funcione, se tienen que aplicar las dos dosis. Esto tal vez no lo vemos a corto plazo, pero a largo plazo son vidas que se salvan, porque son niñas, son mujeres que no van a padecer de cáncer de cervix. Entonces, por favor, yo sé que en estos momentos solamente nos cabe en la cabeza pensar en el COVID, pero no tiene que ser así. Hay otras enfermedades que están ahí y que son prevenibles, sobre todo el virus de papiloma humano. Las autoridades hablaron de la importancia de la vacunación. Gracias. 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 Gracias.